El guión no está bueno, vamos a decirlo, ¿no? Es como el titular. El guión, claro. Sky Story te tiene dos puntos. El guión no está bueno. Buenas noches, escribers. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Puede ser cualquier día, ¿no? Puede ser cualquier momento del día, sí, ¿no? No se sabe. Esto es un podcast. No tenemos un agregado fijo. Qué suerte que no se gritó más, ¿no? Sí, creo que fue alguna cosa de un capítulo que no va a volver a pasar. Escuchaste bien, ¿no? Tenemos un miembro que no va a participar de este episodio porque no llegó a ver la película, pero bueno. Hoy nos juntamos para hacer un mini episodio nuevo de Sky Story te tiene de Dark. Una película que salió hace un par de meses, o hace un mes, ponele, pero acá en Argentina se estrenó el jueves pasado. La fuimos a ver, no sé cuánto, el miércoles la vimos. ¿Qué es? Hoy es viernes, la vimos el miércoles. Y bueno, nada. Tenemos varias opiniones sobre la película, ¿no? Muy ambiguas. Antes de empezar con eso, presentémonos. Estamos con Yardi. Hola, ¿qué tal? Estamos con Fer. ¿Qué tal? Y estamos con Roderick. ¿Qué tal? Pero sí, es verdad. Vamos a ir. No lo mencionamos en el episodio. Estuvimos mal en eso. En el episodio importante, en el episodio número 3, que las mini reviews que vamos a hacer van a ser acuerdos a los estrenos en Argentina. O sea, a no ser... Bueno, claro. Con los estrenos que se van dando, ¿no? Claro. A no ser que haya un estreno que haya mucha diferencia. Por ejemplo, creo que Radio Ornod ya se estrenó en todo el mundo y en Argentina viene en diciembre. Tal vez esa la veremos en stream. No, bueno, pero sí. Las películas que se estrenan acá las vamos a ir viendo en la medida de lo posible, ¿no? Lo que nos permita el país. Y nada, vamos a estar haciendo estos mini episodios para darles nuestra opinión sin spoilers en lo posible. Esperemos que también esta dinámica les cope. Trataremos de seguir los estrenos. Trataremos de verlas en el cine, ¿no? Yardi. Sí, como ya dije en otro episodio, también me gusta ver las cosas en el cine. Se ambienta un poco más. Es mejor. Vamos a hacer sencillo. Siempre que se puede ver en cine, en pantalla grande es mejor. Pero bueno, hablemos de esta película. Que Fer, vos me dijiste, ¿estuvo escrita por Guillermo del Toro? Sí, en los créditos vi que estaba escrita. ¿Qué sé yo? ¿Producida estaba producida? No, producida seguro que sí. Pero me pareció en los créditos que es screenplay, que es guión en inglés. Guillermo del Toro estaba ahí, ¿no? Polémica, porque creo que es general acá. Todos estamos de acuerdo con que no está bueno. El guión no está bueno, vamos a decirlo, ¿no? Es como el titular del guión. Claro. Sky Stories te tiene dos puntos. El guión no está bueno. Desgraciadamente, ¿no? Porque hay una premisa interesante. Recordemos que es, bueno, unos niños que encuentran un libro en una casa embrujada. Cliché, pero bueno, ya fue. En donde en este libro misterioso se van escribiendo historias como de la nada. Se van como las letras, se van escribiendo solas. Y son historias que se vuelven en realidad. Claro, se vuelven en realidad. Van pasando en el mundo real. Y lo irónico y lo aterrador de esta película, supuestamente, supuestamente, entre varias comillas, es que, bueno, uno más o menos ya sabe lo que va a pasar porque ya te lo dice el libro y eso termina pasando. Y es como que estás esperando a que pase y ahí es donde, bueno, uno la pasa mal. Pero, bueno, ¿lo logró esta película, la pregunta? ¿Logró hacer pasar mal a la audiencia? Creo que tu opinión, aparte de cómo hablaste, es un problema. No, no, nada nada. Charlie, ¿vos qué opinás? Perdón, acá estaba viendo que está co-escrito Guillermo del Toro. No está totalmente por ahí, pero sí, formó parte. A mí, si bien, o sea, qué sé yo, la verdad es que me quise permitir meterme lo más que pude dentro de la película. Entiendo que hubo bastantes clichés en el guión y cosas que estuvieron flojas. El cierre no me gustó para nada, pero sin hacer ni un comentario. O sea, la última escenita. Sí. No, la última sí. Sin spoilers. Sin spoilers, obviamente. Chicos, todo esto se va a mutirar. Si hicieran decir un spoiler, les voy a poner un pip, bien grabado. Claro, está bien, está bien. No, sí, sí. Y, no sé, yo vi el tráiler, vi a Dean Norris, que estuvo en Breaking Bad. Eso fue lo que realmente, lo que dije, bueno, voy a... El personaje de Hank. Sí, el personaje de Hank. Y, nada, me gustó la peli, en lo que fue, me entretuvo. Estuve ahí, me generó un poquito... Las escenas de tensión me generaron tensión. Como que me permití, me permití que me generen tensión también. No creo que estuvieron perfectamente hechas, ni que haya sido una buena película. Pero, si te lo permití, si no estás analizándola tanto, como que te genera ese mini efectito. Fue una tensión bastante... Estuvo bastante acertado, sí. Pero me quiero, quiero meter antes de seguir hablando de la película. Qué increíble cómo bajó Dean Norris, ¿no? Porque el personaje, el actor que hacía de Hank, en Breaking Bad. Porque ahí podía haber saltado a películas mucho más importantes. Terminó siendo un papel terciario casi en la película. Sí, aparecen dos escenas. ¿Dos escenas y con suerte con guía o por qué? Claro, yo también pensé, cuando me iba a entrar, pensé que iba a tener como más importancia. Sí, es que en el trailer aparece como una... La única escena con diálogo, básicamente. Así que si alguien la llega a ir a ver por eso, no lo haga. Ahí no estamos dando el poder. Estamos previniendo a la gente. Yo creo que estoy en una posición intermedia entre Fer y Yardy. O sea, también traté, permití de dejar que me guste la película, pero no llego a su cometido. Creo que hace una curva, tipo empieza baja, sube a medida que pasan las historias. Hay historias bastante entretenidas e intensas, por así decirlo. Y ya para el final entra ahí. Claro, cuando empiezan a pasar cosas, la película como que agarra un ritmo interesante. Que es entretenido, como decía Yardy. Es como algo que te pone tenso, te va llevando y está bueno. Pero bueno, como dice Roy, arranca muy bajo con un guión. Y algunos monstruos están buenos. Algunos monstruos están muy buenos. Están buenos, están bien hechos. Y cómo están presentados y lo que van haciendo y cómo van hostigando a los personajes también está bien logrado. Está muy bueno. Creo que son dos películas. Una película más como investigación de día y de noche cuando suceden las historias, otra película. Totalmente, cambia mucho la dinámica. Pareciera como que está dirigida por personas diferentes, como cada una de las secuencias de la película. Puede ser. Como lo que decíamos, arranca re bajo, re aburrido, re mal. Muy cliché. Claro, muy cliché. Con sobre explicaciones, sobre contextualización. Con diálogos que sí es la puta madre. Y nada, después más sobre la segunda mitad, obviando el final que también deja poco. Bastante que sea. Claro, bastante que sea esa es la frase. No, agarra un ritmo interesante y está bueno. Realmente está interesante. Y hay momentos como con una buena, lo hablamos y yo, Fler, como ciertas tomas que son muy interesantes. Sí, la cinematografía, bueno, que es lo que yo estudio, siempre me voy a fijar un montón en eso. Decilo, decilo en todos los episodios. No, está muy cuidado, muy bien. La verdad que técnicamente la película está bien, todo el aspecto formal. Pero bueno, nada, no te terminás de enganchar con el guión, que es lo más importante. Sí, creo que es donde más se hace a uno. Si hay algo que explicarle, porque los monstruos están bastante bien. Es el guión, es la historia y el estereotipo y un montón de eventos o situaciones. No por fuera de las historias, en los momentos del día que es como... No son necesarias. O sea, el tema de... Yo lo que vi mucho es que ya cuando arranca la película ya te remarcan en qué año están. Y usan una... O sea, la contextualización siempre es interesante, la ambientación. Pero fue mucho, ¿no? Pero en exceso, en exceso justo. De todo el tiempo repitiendo y repitiendo. Está ambientando 60. Se quedó claro y los comentarios que venían a contextualizar ya no aportaban nada. Era como que más es menos. Sí, terminaba. O sea, terminaba restando a lo interesante de la película. Sí, para el que no lo sabe también estaba medio en los 60. Y sí, hay mucha referencia a la situación política. Que 1, 2, te acepto. 23 es demasiado. Pero sí, por fuera de eso, es una película, qué sé yo. Viene bien para la época. Estamos en octubre, temporada de brujas. Y justamente... Spooky. Pero justamente sucede en Halloween. Así que es como... Bueno, para mí es la típica película que dentro de los años la van a pasar en cable en el mes de octubre. En el mes de películas de terror. Y te pasan estas. Dale... No, ¿cuánto tarda llegar a Warner? ¿Diez años? Sí, siempre tarda mucho. Pero sí, la van a... Es una típica película de terror pasajera, me parece, ¿no? Sí, siento... Si tendría que dar así una opinión así más como que se me ocurre. Es que tiene como este... Como que tiene la potencialidad de haber sido una buena película de terror. Pero se quedó en que es una película para... Bueno, acá según las leyes cinematográficas de Argentina. Que es para mayores de 13, no sé cómo funciona en otros países, sé que es distinto. Termina siendo una película para adolescentes en muchos aspectos. Y no logra cruzar ciertos límites y barreras que podrían haber sido muy interesantes. Porque justamente termina siendo un poco no tan adulta como... Un poco más infantil, sí. Sí, es verdad. Un Jordi está muy bien. Está afilado, está afilado. Está afilado con las aplicaciones que está dando porque resume muy bien las cosas. Y sí, a veces porque la tenemos bien fresca, pero es verdad. Destaca muchas cosas, pero termina siendo medio infantil. Por fuera de que la peli está como son chicos de secundaria, pero hay películas con chicos de secundaria que terminan siendo mucho más serias y dinámicas en otro sentido. Pero sí, creo que... Ah, ya no me acuerdo los nombres de las historias dentro, pero la del hospital creo que es una de las que... El hospital es la más interesante, es una que... Bueno, sucede en un hospital, claramente sin spoilers. Pero bueno, esa escena creo que es la mejor de toda la película. Técnicamente. Técnicamente. Cómo está hecha, cómo está manejada la tensión. Creo que ese es lo mejorcito de toda la película y está realmente muy, muy bien. Y lo que decía, que ahora ya salió, la tenemos que ver, la nueva Stephen King en Netflix que está en los campos, viste, con los pastos santos, los pastizales. Pero creo que fue la historia que pasa ahí en el campo, creo que el momento, los pastizales fue un momento que sí, me sentí como... El momento de la película, claro, al principio. Sí, sí, al principio, en la primera historia, me sentí con una tensión como, ok, acá está solo el personaje, puede pasar cualquier cosa. Hay que ver si Netflix lo replica bien en las historias de los pastos santos. Próxima crítica. Pero bueno, entonces, más o menos ahí tienen toda una idea. Encima, no rescato actualmente a nadie. No, además las acciones estuvieron media estirando a... Medios, crees. Madre, sí. Son todos actores relativamente desconocidos, ¿no? No, no hay ninguno que te llame la atención, o ninguno que digas, ah, este me suena de tal lado, no ubicas a nadie. No está en Star System presente. Bueno, salvo el de Breaking Bad, que es un buen nombre, pero el resto no... Dean Norris. Dean Norris. Hank Norris, he visto en principio. No, Hank y Dean Norris. Mezcla de nombres. No, 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 yo creo que lo dije mal. Pero sí, no recurren las estrellas, pero los chicos actúan acorde a la película. Ni fu ni fa. Creo que no hay ningún momento, ¿viste? Porque cada uno tiene su momento como para brillar y ninguno es como que diga, wow, la rompió. Pero bueno, y si tenemos que llegar a los puntajes, Jardi, del 1 al 10. Ahora como que lo pensé más, lo pensé más en el momento capaz cuando salí dije un puntaje un poquito más alto, pero ya que descantó el momento y todo... Sí, de nuevo, pensando desde un intento puntaje, no sé, universitario, le pongo un 4 muy raspando, como un 4 donde cagás un poco a pedos al alumno. ¿La bajaste? Yo me acuerdo de cuando se dice el cine. Sí, 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 yo sé. Pero viéndolo para atrás y también justamente comparándolo con otras películas que hemos visto, la verdad que deja bastante. Fer creo que es de acá siempre el jurado más difícil de todos, ¿no? Puede ser. Si fuéramos el jurado de bailando... Serías el polino. Serías el polino, me parece. No, yo le voy a poner un 5, 5 universitario, así como en el mismo criterio de Jardi, porque lo que decíamos un poquito recién, ¿no? Los aspectos formales me gustaron, hay escenas que están muy bien, resulta una escena en el hospital, la del pastizal que decía Rodri, y una del final donde, no vamos a hacer spoilers, pero al final, antes del verdadero final de las últimas sesentas, toda la secuencia del final está bastante buena para mí. Y nada, qué sé yo, obviando las actuaciones y el guión que arranca mal y termina horrible, qué sé yo, siento que es una película que la podés ver, la podés disfrutar y te vas a tensionar, la vas a pasar mal, mal bien, ¿no? Ok, Fer, te chupó, tú no me acabas de decir porque tuviste un mejor puntaje que Jardi. No, pero está bien, obviamente que tenemos toda la libertad de todos. Es mi opinión, perdón. No, está perfecto, es más, fue la mejor opinión de todas porque yo también le voy a poner un 4. Sí, la entretuve, pero claramente, en este caso, a diferencia de la primera crítica que hicimos, el mini episodio de Ita, que ya ves, esta no la vería en cine. Sería algo para ver en casa, o sea, sí, le pongo play y la veo atento, pero en casa, o la agrupo en la casa de algún amigo. Así que también, es un 4. No las podo son 4, ahí, ok, listo, probaste, venite con una cosa mejor para la próxima, Guillermo del Toro. Entonces, en un promedio sería un 4.33 puntaje de Screen Queens. Sí, sí. Quedan 4, pero perfecto. Eso fue todo entonces. Siganos en Twitter, siganos en Instagram. ¿Por qué tengo que decir esto? Ya lo saben todos. Pero quiero remarcar siempre el canal de YouTube que no se llama Screen Queens, se llama Rame Secas. Vamos a empezar con muchas producciones distintas, con un equipo más grande, y no solo entre el terror, sino de cosas más variadas. Así que, por favor, síganos ahí. Eso es todo. Estén atentos para saber qué es lo que vamos a subir. Vamos a estar haciendo muchas cosas, muchas ideas nuevas hay. Así que, nada, estén atentos. Es verdad. Es el mes del terror, así que tenemos bastante contenido para mandar a lo largo de este mes. Tenemos muchas ideas y se viene más. Así que, eso es todo, Screamers. Dios. No, 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 no Gracias por ver el video.